Bueno, a recordar muchas cosas. Aquí hay muchos compañeros en el programa que están conmigo igual que con los 20 años, otros con un poquito menos, otros bastante nuevos. Aquí está Machorrito. ¿Cuántos años? 34. ¿Cuántos años de estar en el programa? Dos años, un mes. Bueno, a él no se le nota mucho. Sigue con la misma cara, Machorrito. Pero en cambio, acá al lado está Jorge Zuluaga. ¿Cuántos? 17 años. ¿17? ¿Y lo ha crecido? Nada. Pero tampoco se me ha borrado la memoria. ¿Qué recuerdan estos 17 años? Bueno, tengo muchísimas cosas gratas, la gran mayoría. También de sinsabores, que como nos los bebemos todos, pues no nos salen tan mucho a feo, ¿no es cierto? La gorrita Fabiola, la conocimos aquí, ¿la lleva en el programa cuánto tiempo, cuántos años? 5 años. 5 años de estar trabajando, actuando. Pero como dos años que venía como espectadora aquí al programa, ¿no? Sí. Cuando entraba menos gente al programa. ¿Entraba menos gente, por qué? Porque yo ocupaba muchos hijos. Y yo vi nada más. Fabiola. Pero puedo asegurar que entré con menos kilos. ¿Qué es lo más grato que recuerda esos 5 años de estar trabajando aquí al programa? Pues, grato, la acogida que tuve con mis compañeros. Ingrato. Ingrato, la novatada que pagué con el señor Hugo Patiño, recién entrada acá al programa. ¿Cómo fue eso? Pues, yo no sabía muy bien cómo funcionaban aquí las cosas. En todo caso, había, recuerda, Hugo, había una muñeca gigante de utilería que era como de bronce pesadísima. Y el señor Hugo Patiño la acogió y me dijo que esa muñeca era de él y se la acaban de regalar. Y que, por favor, mientras él iba a hacer una diligencia, yo se la cuidara. Y me la dio. Y yo no podía moverme con esa muñeca tan pesada. Entonces, yo me senté, todos se fueron a almorzar, yo cuidando la muñeca, yo sin moverme. Todos pasaban, nadie me decía nada. Y ya por la tarde, todos, como que les dio dolor. Y se acercaron y me dijeron, ya, ya está suficiente esa muñeca, es de acá, no es de Hugo, ya de cárcel. Hugo, ¿te acuerdas? Sí, pero Fabiola, perdón, perdón, perdón. Y aquí a este lado de Fabiola está Marcelino Rodríguez, Mandíbula. ¿Quién le puso Mandíbula? En el programa de Sábados Felices, en un reparto que había de un programa de Moncho, en un libreto de Moncho. Entonces, un Alfonso fue el de la idea de poner el monstruo ese de J-Bone y hacer el doble de Mandíbula. Sí, porque antes así era de Franquestén, algo así. Sí, Franquestén y policía. Bueno, ¿le molesta que le diga el Mandíbula? No, no, no. Pero cuando le dicen glándula... No, no. Clavícula, clavícula. Le dicen clavícula. ¿Cuántas cosas le han dicho? Le dicen glándula, clavícula, mandíbula, feo. Góndola. Góndola. Hay una. Y otra es drújula. Otra es drújula. Me vemos, le decía Hugo. Yo creo que el día que me cuendo más es cuando me llevan por mi propio nombre. Marcelino. Bueno, Hugo Patiño. Hugo Patiño fue de los primeros actores que yo llamé al programa. Cuente, ¿cómo fue la cosa? Pues cuando yo llegué a la casa me dijeron que lo llamó Alfonso Lizarazo. Alfonso tenía un programa de... ¿De rock? De rock. Y a mí no me ha gustado jamás eso, Norberto, el rock. Usted sabe que no. No, no quiero usar. No me vaya a hacer soltar la lengua. Alfonso, ropa Coca-Cola. Entonces, yo no sabía de eso, ni bailar Go-Go, ni nada de esas cosas cuando estaban. Era la época de Haro, de Oscar Golden, de Elida Zamora. ¿Cuándo? Entonces fui y me dijo, no, es que me encargaron de la dirección de este programa y vamos a hacer sketch. Y eso con qué se come. Y me dijo, no, es trabajar en grupo, no sé qué sé cuánto. Yo dirijo y dije, pues si usted cree que puede ir a dirigirme y me enseña, yo me meto. Y así fue, como llevo 20 años aquí.